Mi abuelita yo creo que desde el cielo estaba viendo todos sus mensajes y comentarios y amor. Este 25 de noviembre pasado la cantante Flor Silvestre partió de este mundo, la mamá de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar. A pesar de que la familia de la también actriz se ha mantenido sumamente hermética acerca de estos momentos, ha pedido por favor a los medios de comunicación y fanáticos que respeten su ausencia en redes sociales debido a que están sobrellevando esta situación tan triste al lado de su familia. Es ahora Ángela Aguilar quien decidió hablar al respecto, primero que nada agradeciendo profundamente el apoyo del público. La música fue algo que siempre unió a Ángela y a Flor Silvestre, de hecho fue de ella de quien recibió los mejores consejos, tanto sobre el escenario y fuera de este, ya que era la propia Flor Silvestre quien asesoraba a su nieta de la imagen que manejaba en los conciertos, como por ejemplo ese icónico labial rojo, que siempre acompañaba a la cantante. Un detalle que Doña Flor seguramente jamás olvidará. Conmovida por la partida de su abuelita, Ángela Aguilar publicó un video que dura 4 minutos en su cuenta de Instagram. Dios hace las cosas en las horas que necesitan pasar. A través de redes sociales Ángela Aguilar abrió un poco su corazón y nos platicó acerca de cómo está sobrellevando este momento, después de que su abuelita Flor Silvestre ya no se encuentra con nosotros. Ángela se mostró sumamente conmovida, e incluso en varios momentos podemos ver cómo está a punto de llorar, lo cual nos deja ver que definitivamente han sido semanas sumamente fuertes para ella. Sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil. Ángela le agradeció a todas las personas, el amor, la buena vibra, las oraciones, la solidaridad y sobre todo, el amor incondicional que muchos le tenían a su abuela Flor Silvestre. La hija de Pepe Aguilar mencionó algo que es tremendamente cierto, y es que ninguno de nosotros estaremos preparados jamás para perder a un miembro de nuestra familia. Como lo mencionó ella en este video, lo único que nos queda es agradecer el tiempo que podemos convivir con ellos. Y por más que esa persona esté enfermita, esté en un hospital, en el momento en el que se van te llega a un sentimiento totalmente diferente, que aunque tú mismo te trates de decir, ya lo veía venir. En cuanto llega ese momento, puede que todo tu mundo te cambie. Dios nos dio esta oportunidad de poder estar junto a mi abuela muchísimo más tiempo, de lo que normalmente estaríamos. Ángela Aguilar también dio a conocer el que ya no tiene planeado hacer más videos en vivo, al menos acerca de la partida de su abuelita Flor Silvestre. Esto debido a que aseguraba, si se grababa más, ella se pondría a llorar, pero que únicamente le quería decir al público en general, que estaba sumamente agradecida por todos los comentarios tan bonitos, los cuales todos los miembros de la familia Aguilar ha recibido a través de redes sociales, medios de comunicación y en general por todas partes. Cuando dos almas me ha acompañado durante todo esto, y ha sido una canción tan bonita que he conectado muchísimo con ella. Después de que la familia Aguilar estuviese celebrando la despedida del cuerpo de Flor Silvestre, hicieron un concierto en streaming, en el cual recordaron a Flor Silvestre. Sobre este concierto, mucho se estuvo dudando en su momento, de si realmente se llevaría a cabo, llegando a pensar que tal vez se cancelaría o lo planearían para otro momento. Pero no, como ellos mismos lo dijeron, el show tiene que continuar. Y ahora, a través de este video, Ángel Aguilar anunció, que de nueva cuenta harán otro show, ahora completamente homenajeando a la actriz y cantante Flor Silvestre. Este 6 de diciembre ellos sacarán, como homenaje, el show Mexicano hasta los huesos, dedicado 100% a su abuelita, la cual estará muy contenta, de ver a este público de nuevo emocionándonos por esas canciones, y sin duda alguna darle ese reconocimiento, de tanto amor y tanto talento que tenía. Ángela de hecho agregó que varias de las canciones de este show, la han ayudado a poder vivir estos momentos. Muchas de estas canciones me han ayudado y acompañado durante este tiempo. De igual manera, quien también ha salido a dar sus declaraciones a través de medios de comunicación, fue su padre Pepe Aguilar, quien a través de una entrevista con el diario El Universal, habló de lo muy diferente que será esta Navidad sin su mamá. Con sus propias palabras, el intérprete de canciones como Prometiste agregó, Mi mamá siempre, históricamente, hizo el bacalao, pierna de jamón, tamales, pero nunca podría faltar su famosísimo bacalao a la viscaína. De verdad no saben qué cosa tan buena. Y no lo digo porque sea mi mamá, todavía no sabemos cómo vamos a celebrar ese día. Tenemos mi esposa y yo planeado hacer algo en casa de mi mamá, pero algo yo digo que temprano porque está haciendo mucho frío, así que será una Navidad un poco más tempranera. En definitiva, esta leyenda seguirá en la memoria de todos nosotros. Y es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, quiero saber tu opinión. ¿Crees que es muy pronto para que la familia hable acerca de Flor Silvestre en redes sociales y medios de comunicación? ¿O está bien que, por ejemplo, Ángela Aguilar, siendo la más pequeña de los Aguilar, salga a expresar sus sentimientos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.